Música Muy buenas a todos chicos, estamos en Skylog como no en Minecraft Y nada chicos, vamos a darle caña a otro capitulito más por hoy Y vamos allá, vamos a darle caña a nuestra isla Que ya llevamos muchos capítulos y no hemos hecho nada de aquí Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a poner las maduras Porque las moscas, es que antes he salido volando con un creeper Y la verdad es que no quiero volver a volar otra vez Porque casi me tira al vacío Pero bueno, a ver, he quitado esto, no sé si lo habréis notado Aquí había una esta con las vallas, estas, ¿vale? Y estaban las vaquitas, pero es que me ha salido otra Entonces la he intentado meter, se me ha escapado esta, se ha metido una Y digo, anda y que les den por saco Y me las he dejado fuera, no sé si querrán más comida, así Y corazoncitos, venga, fornicar otra vez Y esta también quiere, venga, toma Otra más, venga, ya tienen dos Ya sois hermanos Hermanos con una espada que os voy a hincar yo dentro de un poco Y nada, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Vamos a acabar aquello, ¿no? Aquello que dejamos en el capítulo anterior Vamos a intentar acabarlo A ver si hay suerte y podemos acabarlo Y dejarlo ya finiquitado El generador este para tener más piedra ¿Vale? ¿Por dónde nos quedamos? Vale, nos quedamos por aquí No hay mesa crafteo, ¿verdad? Pues me voy a hacer una aquí sencilla Voy a quitar esta antorcha, la voy a poner aquí Y vamos a coger madera Que he cogido así un poquito, ¿vale? He estado talando un poquito Para tener aquí ya Y no tener que... Y piedra llama de lo mismo Vamos a hacer un par de losas más Para poner un poquito más por aquí, ¿vale? Vamos a poner un poquito más de anchura A lo que es esta zona Porque yo ni me fío, ¿vale? De mí mismo Por lo tanto, vamos a hacerlo más ancho Porque puede ser que me caiga O haga un fail como el capítulo anterior ¿Vale? Y no queremos esto Vale, vamos a ver cuánto lo hacemos de ancho Lo tenemos que hacer para allá Así que todo esto de... O sea, tenemos que hacer incluso más Voy a hacer, mira, todo esto de... De losas Porque arriba también tenemos que poner O sea, que nos viene perfectamente Tener tantas losas por ahí ¡Ay, qué rabia me da cuando se pone abajo, eh! De verdad Vale, ahí tenemos una línea más Creo que vamos a hacer... O no, no, nos llega... No llega justo Vamos a quitar esto Ah, tampoco he revisado la... La esta de... Me saldrá ¡Vamos a Spaguetes! La trampa de... O sea, la trampa El generador este de... Madre mía Que espesito estoy hoy Por favor Eh... La granja de hierro ¿Vale? No la he... No la he chequeado Por si había más hierro o demás Seguramente haya más Seguro Porque eso genera que queda gusto En Skyblock Y... A ver, que no me ahogue por favor Que no, que no quiero ahogarme A ver Vale, vamos a hacerlo hasta... A ver Tiene que estar hasta aquí Y una más Entonces aquí alargamos una más Más que nada para tener un pasillito ¿Vale? Y... Poder ir a gustos Ahí, vale Esta la quitamos Aquí ponemos dos más Vamos a poner losas aquí para ahorrar Y no poner tanta piedra Y... Eh... Aquí todo piedra A ver Aquí iría Eh... La lava ¿Vale? Aquí la lava Y aquí el agua O sea que aquí tenemos que meter los pistones Eh... Voy a... Quitar esto Porque ya sabemos por dónde va a ir O sea que es tontería un poco tener esto aquí Y... Eh... Va a quedarse hasta aquí ¿Vale? Entonces aquí podemos cerrar Así O podríamos hacer una plata Bueno, no, no Pues... Si, vamos a hacer una más de ancho Es que nada por si las moscas A ver No, podría poner losas Aunque no me fío A ver Vale No me fío nunca de poner esto De verdad Vamos a ponerlo así Y... Eh... Vamos a poner losas Para poder pasar Como esto es agua No va a pasar nada Vale Eh... ¿Qué más? Nos faltan pistones Pistones no sé si hice ¿Vale? Así que tenemos que subir ahora Vale Nos queda ahí reston Vamos a bajarnos reston Y... Y no sé qué más ¿Qué más? Podemos bajarnos Claro, reston Tendremos que hacer repetidores Y poco más Y poquito más Ahora lo bueno es que no nos ataquen Si no hay ninguno por ahí ¿No? Ah, también tengo Esperaros Ya de paso que estoy aquí Pues voy a ampliar un poquito la zona ¿No? Voy a ampliar un poquito Así vamos a poner Así Más que nada No sé cómo haré después Todo esto ¿Vale? O sea No me... No me digáis Qué voy a hacer Porque no tengo ni idea De lo que voy a hacer ¿Vale? Así que... Probablemente lo llene Con... Con piedra Pero de la cocinada O de ladrillos O alguna de estas Para... Para que quede mejor Rollo como esa Pues parecida Seguramente Vamos Coño, un creeper Creeper, no me mates a las vaquitas ¿Eh? Que te reviento ¡Oh, Dios! ¡No! Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí No me mates a las vacas ¿Eh? Que te reviento ¿Que se ha quedado ahí estancado o qué? ¿Tú? Ven para acá Ahí, ahí Ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme ¡Para la vida, líder, líder! Venga, va, va, va Los he visto más rápidos, ¿eh? Cago en la leche Toma por saco, hombre Toma por saco Vale, voy a poner una losa aquí Porque no voy a pegarme 50.000 vueltas ¡Joder, macho! A la tercera Vale, vamos a coger redstone Eh... Si no me equivoco Los repetidores Era con piedra cocinada Pero no tengo piedra cocinada Por nada, cocinar piedra Eh... O sí tengo piedra Sí tengo piedra Sí tengo piedra No voy a dejarlo ahí que se cocine eso Y ya está Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos redstone 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 Bueno, voy a intentar hacer un truco ¿Vale? Vamos a coger la lava Va, espera Quita esto Vamos a coger Creo que tenía dos cubos Si no me equivoco Joder Pues sí que han crecido, ¿no? Espérate Que voy a coger más trigo Eh... No me fastidies Que no tengo trigo ¿En serio? ¿No tengo trigo? ¿En serio, tío? Espérate Vamos a coger trigo Vamos a darle de comer ¿En serio que no tengo trigo? Madre mía Pues no hay trigo aquí, ¿sabes? Vale Vamos a ponerlo en la esta Para plantar Vamos a coger así un puñado Y ya Vamos a coger esta Y esta, ya está Niquelado Tenemos seis Pues seis nos llega bastante Para... Para darles de comer a un par Venid aquí Sin quemaros, ¿eh? Toma Una para ti Tú también ¿Tú no quieres? Sí quieres Tú también, tú también Venga Ahí sois tres Pues ya os apañaréis Vale ¿Qué más? Vamos a comer ¿Qué nos íbamos a bajar? Vale Vamos a ver redstone Piedra Lava, lava, lava Cubo Cubo, nos hace falta un cubito Un cubito, un cubito Mira, aquí tengo uno lleno Y creo que tenía otro ¿Verdad? No, tengo más O sea que No viene de sobra Vale Vamos a llenar el cubo de lava Vale Y este pues lo vamos a llenar de agua también Básicamente Vale Vamos a llenar lo que es abajo de agua Vale Y vamos a poner A ver Espérate Esta antorcha no está bien aquí Ahí Ahí Y en los pistones Que tengo aquí cinco No Así Ahí Ahí Mira, nos sobra uno y todo Pues sepa la saca Se va a quedar ahí guardado Vale El agua La lava he pensado No sé si A ver Vamos a No sé si Cubrirá todo La verdad Pero bueno Por probar No nos queda Ostras Esto no va a joder mucho Que la lava aquí al lado Buah Tendré que hacer unas escaleras Para bajar Si Pero unas escaleras al otro lado Bueno A ver Vamos a Bueno Mira, ya el paso que voy a hacer Con las losas No, carne podría no Las losas Ahí ¿Cómo que no se puede? Ah Me había asustado Digo, ¿cómo que no se puede ahí? Ahí Vamos a rodearlo Porque es que si no Y Incluso voy a poner una más Por si acaso se me va la pinza Abajo corriendo A ver si Me voy a la mierda Eh Ahí Perfecto Vale La ponemos así Yo creo que está No sé Vale Eh Vamos a hacerlo así Vale Pues ahora aquí Es que No sé si Dejándolo ahí Va a ir Para los otros lados Es que Si lo tengo que mirarlo A ver No sé No sé si va a ir Bueno Pero nosotros Tenemos dos cubos de agua Y para no subir Pues voy a hacer aquí abajo Una especie de De algo rancio Con agua Vale No sé O espérate Espérate De esta no De losas Hago losas y ya está A ver losas Aquí Ponemos aquí No a ver Esta no Aquí 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 Y aquí Vale O sea Cogemos las aguas Una ahí Y otra ahí Y ya cogemos agua Vale Como supimos Por el mismo lado El sonido de la lava No me gusta nada Pero nada Nada Uff Me caigo Ok Pues Ponemos ahí Ponemos ahí Y vamos para abajo otra vez Cogemos Cogemos Vamos para arriba Tengo que hacer una subida Por el otro lado Creo Porque así voy a tardar El triple Para subir dos mierdas De cubos de agua A ver A ver Uno Uno Me queda uno No puedo cogerlo desde aquí No Pues me lo voy a llenar El otro Por si acaso No vaya a ser Que nos haga falta Vale Ahora sí Tenemos todo eso completo Ahora lo que no sé Si al quitarlo Se va a generar Lo que son En los demás sitios O tendré que buscar más lava Lava no sé Donde nadie dice Buscarla Si yo hago así Nada no Anda ahí sí Pues tendré que buscar Uno sí Uno no Porque claro Aquí sí que se hará Ahí sí O sea Se hace un bloque de tres Y aquí Hombre Aquí supongo que también Claro Pero esta no Que rabia Pues nada Bueno De momento se va a quedar así Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Tengo palos Sí tengo palos Sí tengo madera O sea que Sí que nos da Vamos a ver Si podemos hacer el Bueno Vamos a coger el agua Y le van a dar Y le van a dar por saco A esto Así de claro Vale Vamos a Ay mierda Que eso era piedra Cocinada Me cago en Le he gastado Ahí a lo tonto Le he gastado a lo tonto Vale Vale a ver Donde están Los pistones Es Aquí en este lado Esto es losa O sea que A ver No esto es Sí Eso es piedra Vale pues entonces Losa no tengo Entonces tiene que ser Hasta aquí Creo que es hasta ahí No puede ser No tengo ni idea Vale Vamos a coger Vamos a quitar esto Porque nos hace falta Aquí una de piedra Así Cuatro y cinco Supuestamente Cinco Sí Cinco ¿Qué más? Nos hace falta hacer Una de De resto O sea de Antorchos De resto Vamos a hacer más palitos Vamos a hacer cinco Vamos a hacer los justos Porque si no Y Ahí se conecta Se conecta Se conecta Y se conecta Vale perfecto Ahora Los repetidores Que no me acuerdo Como se hacían A ver Antorchas de resto No era O sea que Hacemos antorchas de resto Vamos a hacer alguna más Ahí Por ejemplo Ponemos Más de resto Vamos a coger Antorchas de resto Si esto Nos sobra Básicamente Y No me acuerdo Como era Sé que era así Y luego Antorcha aquí Y palos O algo así O cristal O algo por el estilo Espera Que me ha dado una embolia De las ricas Vale 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 No es Ahí Es aquí Aquí Y una de resto Vale Ya decía Yo le digo Si es que esto No puede ser Vale Vamos a Pues ampliar aquí Porque si no No podemos hacer Me cago en la losa De los cojones A ver Ponte No ahí no Cago en la leche Ponte Abajo se pone Tampoco Lo que me fastidia Es que es el límite Me cago en Pues nada Ahí ponemos así Y lo haremos Para este lado Porque si no Si no se puede Para el otro Que es el límite Pues la llevamos Jodida Vale Vamos a ampliar Vamos a hacer una zona De 5 De ancho Por lo menos Porque si no No va a llegar Ni del palo Vale Vamos a hacer una más Y vamos a hacer Más repetidores Claro Porque con uno No tenemos suficiente Y vamos a hacer Más restos Más antorchas Vamos a ver Todos los palos Hombre Ahí si palos Que sobren palos Mejor Eh Uy Tantos restos no Vamos a hacer Unas 12 Con 12 ya Queda suficiente La piedra esta Pues hacemos todo 6 repetidores Pues ya está Vamos a hacer 6 repetidores Ahí Y aquí Pues ponemos 5 Va Ya está Eh Vale Tenemos los repetidores Vamos a engancharlos aquí 1 2 3 4 Y 5 De momento Vamos a dejarlo en 5 Porque Porque está bien En 5 Ya Igual iremos ampliando Un poquito más Iremos poniendo alguna más O doble También se puede doble O algo así Para Para picar Y demás No voy a hacer Hay una Hay un generador De piedra Que es Una burrada Que son con Un montón de pistones Que van moviendo Piedra y demás Pero yo creo que Tampoco nos hace falta Este es bastante bueno ¿Vale? Y el otro Pues no sé No le voy a hacerlo Ahí a lo burro ¿Vale? Porque con este sobra Vale Vamos a hacer un simple Lo podría hacer con Con las tolvas Me da a mi que sí Lo voy a hacer con las tolvas Para que vaya más lentito Que no De tanto coñazo Con el lag Y así vaya más lentito Lo voy a hacer aquí Con un El comparador Como se hacía Ja ja Vale Se hacía con Uy con resto Con Cuarzo Pero cuarzo No creo que tenga ¿No? Cuarzo Como no te lo dé Algún logro Bueno Podríamos ir al nether ¿Eh? Pero nos hace falta El mechero Para encender El portal Mira El próximo capítulo Vamos a ir al nether Vamos a empezar Ahí al nether Ya Para coger Ahí algún recurso Y demás A ver Vale Es que cuarzo No voy a tener Ni de coña O sea Creo que no me ha dado Ningún logro Creo Es que cuarzo No No me suena De nada No No tengo Nada de cuarzo Bueno Pues da igual Mira Vamos a hacer El simple repetidor ¿Vale? Uy Tengo trigo Sí Vamos a darle A A ti Y a ti Vamos a Hacer el simple Un reloj Muy simple ¿Vale? Y El próximo día Pues Con ir al nether A ver si podemos ir al nether Y le ponemos un Un repetidor Ahí Y luego ya le pondremos Una palanca Que se active Y demás follones ¿Ok? Así que Tengo un repetidor Nos hace falta Sí Con uno sobra Con uno sobra Vamos a ponerle R-stone Ahí Le ponemos el repetidor Aquí Le ponemos Un bloque mismo Me da igual Vamos a poner este De madera Por ejemplo Vamos a poner una No Espérate 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 Estoy haciendo mal Coño A ver A ver si me aclaro Voy a hacer más repetidor Ostras Solo tengo para uno Bueno pues Haremos uno Haremos uno simple Y ya está Lo pondremos a tres tics Y a ver si así Funciona Vale No Vamos a poner uno más para allí Ahí Le ponemos ahí Ahí Vamos a poner a cuatro tics Le ponemos Una torcha Aquí al lado Eh 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 ¿Y dónde está esto? Aquí No Me estoy Me estoy rayando A ver Era Sí No Era así Y ahora El circuito para aquí Ajá Pero va demasiado deprisa Va demasiado deprisa Necesita más Necesita esperar más Vámonos a por Uf 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 He visto el vacío En mis ojos Vámonos a por A por más Por más piedra Hacemos repetidores Y vamos a ver si Si funciona esto Esperemos que funcione Pues claro Tiene que ir un poquito más despacio Va demasiado deprisa Entonces si va un pelín más despacio Pues ya genera la piedra A gusto Y ya podemos picar aquí arriba Y olvidarnos de allá abajo Lo que sí que voy a hacer es con En otra No sé si lo haré fuera de cámara O lo haré también ahí Es hacer con una palanquita ¿Vale? Que te No me fastija No tengo piedra Por si no Me cago en todo Lo que voy a hacer es con Con una palanca ¿Vale? Que se pueda Que se pueda activar Mira Mientras que se cocina eso Vamos a ver si Si han caído algún Ostras chaval Pues nada Tenemos ahí Hierro para aburrir Vale Vamos a guardarlo aquí Esta casa tengo que Que mudarla ya Esto es una castaña Encima está todo desordenado Todo por ahí metido Los ítems Esto es un desorden Vale mira Tenemos la obsidiana Que creo que lo vamos a poner En el próximo capítulo ¿Vale? Para activar lo que es el portal Y así ya Podemos ir al Nether Y coger Cuarzo Y hacernos un comparador Y así tener un Este mejor ¿Dónde está la redstone? Aquí Vale Vamos a hacernos dos Yo creo que con dos más Yo creo que sobra esto ya Esto sobra ya Pero seguro Vamos a irnos para abajo A ver Aquí Perfecto Vale Lo que vamos a hacer es Cargarnos este Vamos a coger esto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Dos No tenemos prisa De que genere ¿Sabes? Entonces pues vamos a ponerlo Dos Ponemos el repetidor Repetidor a cuatro ticks Ponemos la ¿Dónde está la redstone? Vale Perfecto Vamos para arriba Vamos ¿No veis? Va subiendo Si lo veis allá al lado Va subiendo ¿Veis? Poquito a poco ¿Veis? Y así va generando la piedra Y así tendremos piedra ya Para picar Pero de forma Guachi Firuli Guachi Y ya está Y no sé lo que acabo de decir Vamos a esperar que suba Mira ¿Veis? Ya va subiendo Poquito a poco ¿No sube más? Tiene que quedarse ahí parado Sí, sí que va subiendo ¿Veis? Así vamos picando Se va generando Y demás Y vamos teniendo piedra Y no perdemos ni una Y ya está Así de guay Y listo Lo que pasa es que no sé Por qué se nos sube más Una fastidia es que la he hecho ahí Igual la he hecho una más para abajo Bueno, eso ya lo cambiaré Ya más adelante Da igual De momento tenemos dos aquí Que nos genera Y listo ¿Vale? Pues ya hemos acabado Lo que es el generador este Nuevo de piedra Y así lo tendremos ahí Bastante, bastante Mejorado ¿Vale? Porque aquel Será una puñetera castaña Y nada chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Like favoritos Comentad lo que os da la gana Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!